Es un momento histórico ahora. Ustedes no lo tomen así, minimizando, sino lo tomen con cariño. ¿Sabe qué significa este acto cuando está nuestro presidente aquí para firmar o presenciar la firma de un convenio de construcción, de una inversión importante para el chaco? Significa mucho, compañeros. ¿Y por qué significa mucho? Porque este hombre es sencillo. Este hombre patriota, este hombre que nos ha vuelto la dignidad, este hombre que ha recuperado las riquezas nacionales de las transnacionales, este hombre que da todo por el todo, se merece un respeto. ¡Den un aplauso, por favor! Este hombre no duerme a veces, trabaja y trabaja. ¡Gracias! Este hombre es de fierro. Ese hombre merece un respeto. Y por eso los bolivianos debemos de luchar para que él sea nuevamente nuestro presidente. Hermano Evo, sigan ante él. Sin defender, somos hombres de izquierda, hombres del proceso de cambio. Y somos aquellos que nuestra gente nos decía cuando éramos niños. Y no, algún día va a haber alguien que cambie las cosas. Ese hombre ha sido Evo Morales, caramba. ¡Un aplauso! Nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y de beneplácito. Para tener una persona importante en nuestro país. ¡Un amigo del Chaco! ¡Nunca hemos tenido así un amigo del Chaco como presidente! Hoy tenemos la oportunidad de ver, frente a nosotros, otros que estuvieron en la presidencia, estaba solamente en el Palacio Palacios como ciegos. Y nunca había que venían a visitar. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y ahora tenemos un amigo. Por lo menos una vez al mes llega. O sea, vele cuatro, cinco veces. Y en este mes está llegando. ¿Cuántas veces? Seis veces no, presidente. ¡Un aplauso para los aprecientes! Él nunca llega con las manos vacías. Él siempre llega con promesas y con hechos. No es un presidente mentiroso, es un presidente de verdad. Y además nos exigen a las autoridades, ¿no? Que cañen. Nos exigen, nos dicen, vamos a ir a trabajar. ¿De verdad? Vamos a ir a entregar obras. Vamos a ir a prometer obras que se van a cumplir. Eso hay que valorar a nuestro presidente. Hombre de gallas y de pelotas que van a cumplir. ¡Verdad! Esto da, no se ponga celoso, por favor. Nuestro presidente se merece muchas panaglorias porque es nuestro presidente. Y aparte, ¿saben qué? Hombre humilde que ha surgido del campo. Muchos de ustedes han subido en el campo, ¿sí o no? Han subido de comida, de hambre, de sed, de todas muchas otras cosas. Él también ha subido y más todavía. Nos ha dado el ejemplo. Y tenemos un orgullo de tener un presidente. Yo me siento orgulloso, presidente. De tenerlo aquí a usted como nuestro presidente, líder del país. Y no solamente líder del país, sino líder internacional. ¿Cómo lo ven a él? Líder de todos los países. Porque él ha devuelto la dignidad de todo Bolivia y del continente latinoamericano y mundial. Hermanos y hermanas. Permítame aprovechar la ocasión y disculpele a usted, presidente. Yo quiero estallarme un poco más. De verdad. Y quiero estallarme un poco más para decirle. Presidente, nuestras organizaciones sociales a usted lo quieren, lo aprecian. Solamente conversa con ellos, presidente. No se deje mentir. No se deje engañar. Porque la gente lo quiere, a usted lo aprecia. Ellos le van vida por vida. Ellos le defienden hasta en redes sociales. De verdad. Nuestra gente, nuestra humilde gente chaqueña, se siente orgullosa porque usted nos ha dado la autonomía regional. Nos ha dado la transferencia directa del 45% de las legalías. Nos están dando obras. Y como chaqueños, hermanos y hermanas, quiero pedirle. Nunca abandonemos a nuestro presidente y hay que fortalecer más bien el proceso de cambio. Y por eso quiero pedirles a ustedes, y aprovecho la ocasión, sin temor a que me venga el Tribunal Departamental o Tribunal Nacional Electoral para sancionar. No importa, no soy candidato. Caraba, les pido el voto. Y ustedes trabajen por él. Trabajen por el presidente. Para que él nuevamente sea el presidente de Bolivia. Para que sigamos el plano de cambio. La revolución democrática productiva. Nunca hay que abandonarle. Más bien, damos la cara al presidente por usted. Siempre, con pelotas, ¿cómo dice? Poniendo como chaqueños. Los huevos. ¿Cierto o no? Como chaqueños. Bueno. No quiero más explayarme a mi amigo Carapareña. Usted tiene muchas cosas que hablar y se le invita a ver. Venga aquí. Venga aquí a hablar. Venga, venga, venga. Venga, peña. Bueno, presidente. El cariño, el sentimiento. Yo le traigo un saludo de los chaqueños. De los chaqueños, de verdad, que están subiendo en el campo. Hombre, me han regalado allá. Venga, lo hay que mancharle a usted. Lo quiere mucho. No más, presidente. Un aplauso. Por favor, los representantes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que viva el Chaco. Que viva Bolivia. Que viva el Chaco. No hay cambio. Por de los apuntes.